Piero de la Francesca, Virgen del Parto Una de las principales obsesiones de Piero de la Francesca era la simetría, como demostrará en buena parte de sus obras. Debido a ese interés, duplicará las figuras sin ningún pudor, como podemos apreciar en Los Ángeles de esta Virgen del Parto, una de las más curiosas iconografías del pintor, considerada una imagen única en la pintura italiana, realizada para un pequeño santuario mariano que fue posteriormente unido al cementerio de Monterqui. La escena tiene relación con el sueño de Constantino, al abrir Los Ángeles las cortinas de un lugar muy similar a la tienda del emperador, mostrándonos en el centro a la Virgen embarazada, llevándose la mano derecha hacia su prominente vientre para señalar el estado de buena esperanza, mientras que la izquierda se apoya en la cadera. La figura de María no aparece de frente, sino ligeramente girada en tres cuartos, lo que supone para Piero una novedad en la presentación de las figuras. La iluminación clara continúa destacando el volumen de las figuras, acentuando su aspecto monumental y apagando las tonalidades. El mensaje iconográfico de esta composición se relaciona con la Eucaristía, al presentar a María como tabernáculo viviente y arca de la Nueva Alianza, temática frecuente en la iconografía hispánica, pero que fue prohibida tras el concilio de Trento.